Buenos días, soy Kiko Masiá de Multiscan Technologies. Venimos aquí en Food for Future invitados por Tecnalia y hemos venido a presentar una de las máquinas más innovadoras que tenemos que representa muy bien los valores de Multiscan ya que combina tanto la tecnología de visión artificial como la tecnología rayos X. Esta máquina fundamentalmente es de rayos X y sirve más que nada para ver cuerpos extraños densos pues todo tipo de piedras, cristales, materiales férricos y no férricos y además también gracias a la tecnología de visión artificial podemos ver materiales no densos como pueden ser plásticos y multitud de diferencias de color.